¡Oh, sí! ¡Ajá, ajá! ¡Para que este criolleta! El cabecito mil 13 , ella me enamore desde tus lindos ojos y tus labios rios Cuando sé qué se lleva en mi corazón vida Espy acerca vez en mí, la amn 86 O 다른фota y fortuna Pues éxate acerca vez en nuestro expreso alma corazón y vida ¡Ay! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo!